¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dispara a los cabrones de la derecha! ¡No pares hasta que liquidemos a todos los mercenarios! ¡Mercenarios a la izquierda! ¡Claro! Supongo que ninguno de vosotros es médico. ¡Joder! ¡Más capullos por la izquierda! ¡Destrózalos! ¡Eso! ¡Prepárate! ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¡Desde luego! ¡Ese era el último! ¡Pae! ¿Cómo te encuentras? ¿Alguien más tiene frío? ¡Aguanta! ¡Te vamos a curar! ...con el pueblo de Hermosa Pez, o lo que queda de él. Parece que los mercenarios de Aldrich montaron el campamento junto al río de la iglesia. Alguien tiene que estar al frente. Vamos a ver qué podemos conseguir de él. Parece que tenemos armas de alta potencia por ahí. Y un capullo manejándolas. Procura no cabrearle. No, solo voy a darle un abrazo. Vamos a echar un vistazo. Vamos. Cambio y corto. Recibido. 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 Yo te sigo. Muerto antes de tocar el suelo. Ese cabrón no lo vio venir. Silencioso como un gato. Vamos a echar un vistazo. Muerto antes de tocar el suelo. Sigiloso. Me retiro. Yo te sigo. He oído algo que no me ha gustado. Muerto antes de tocar. Seguidme. 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 Aquí se acaba tu miserable vida. Aquí se acaba tu miserable vida. ¡Ayuda! ¿Dónde está el resto de tu grupo? Hay que despegar dos o tres clics de terreno a partir de aquí. Cabrones mercenarios. Sería un buen paseo. Más vale pillar un vehículo. ¿Y qué pasa si Aldrich sale ahí fuera con su misil? Según la doctrina DMA, lo único que nos mantiene a salvo de una aniquilación nuclear a gran escala es saber que entre los soviéticos y nosotros tenemos suficientes armas nucleares para destruir el planeta. Destrucción mutua asegurada. La DMA es nuestra salvaguarda. Pero si una sola arma nuclear cae en las manos equivocadas, en un agente independiente, ahí es donde el barco empieza a inclinarse. Puede pasar cualquier cosa. Lo que estás diciendo es que no tienes ni idea. Ni la más remota idea. Ni la más remota idea. Aguanta, hermano, aguanta Joder, vale, está bien Te cubro desde aquí Dame una señal si quieres que abra fuego Recibido ¿Nos están disparando? Si le levantamos el cuello mientras duerme, nadie llorará por él Quizá me equivoque, pero ser gilipollas no es razón para matar a un hombre ¿Dices en serio? Nos dedicamos a matar a gilipollas por ser gilipollas, literalmente Dios ¿Eh? Ya lo hago yo, joder ¿Eh? ¿Eh? ¡Suscríbete! ¡Hijos de puta! ¡Tened las armas listas en todo momento, cojones! No me apetece que me maten mientras todos vosotros os tocáis la polla, putos imbéciles. Sí, señor. Entendido, señor. ¡No te lo penses! ¡Vamos a por estos cabrones con todo lo que tenemos! ¡Vamos a por estos cabrones! ¿Te ha gustado? ¡Oye! ¡No te lo pienses! ¡Dispárame! ¡No puedo salir! ¡Tiene otro capullo! ¡Enemigo abatido! ¡No te lo puse! ¡No te lo puse! ¡No te lo puse! ¡No te lo puse! ¡Me ha disparado! Vale, está bien. A la mierda la torreta. Voy a bajar. Joder, se ha ido. Joder, hay que ponerse a cubierto. Estaba justo ahí. Voy a echar un vistazo. Vamos en silencio. Joder, hay que ponerse a cubierto. Joder, hay que ponerse a cubierto. Joder, hay que ponerse a cubierto. No voy a jugar al escondite. Pero ¿cuántos cabrones de esos hay? ¡Saca tu culo de ahí! ¡Estás en la próxima vida, capullo! ¡Vale! Está muerto. ¡Estoy recargando! ¡Cuidado, Lincoln! ¡Cuidado! ¡Eta sí, me ayuda, Lincoln! ¡Hijo de ahí! ¡Cocen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Le debo una! ¡Más de una! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es! ¡A las doce! ¡Fuego! ¡Hay que buscar otra ruta! ¡Espera! ¡No pares ahora! ¡Buen trabajo! ¡He tenido buen entrenamiento! Fin de la vía. Ahora iremos a pie. ¡Gracias!